¿Cómo están ustedes? Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Desde el Salón de Honor de la Corte Suprema hablaremos durante los próximos 25 minutos de temas de interés ciudadanos que tienen que ver con la jurisdicción, con la labor de los tribunales. Sin duda las estafas piramidales, las estafas masivas han estado en la palestra pública durante este último año. Mes a mes, periodo a periodo se van conociendo nuevas empresas que han cometido este tipo o supuestamente este tipo de delitos en el último año. Quiero presentar a los dos entrevistados que tenemos en este programa de hoy. En primer lugar, Cristian Soto, juez del IV Tribunal Oral Opinal de Santiago. Magistrado, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, buenas tardes. Y también Rodrigo Yáñez, el Senior Manager de la era forense de la consultora Deloitte. Lo mismo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Los quiero invitar a ver una nota introductoria para luego conversar por los próximos minutos. El 2016 podría ser considerado el año de las estafas piramidales. Un modelo de negocio fraudulento creado a partir de un grupo de inversionistas que le entregan sus ahorros al dueño de la empresa inversora, ilusionados con las grandes ganancias que supuestamente recibirán. Los primeros que invierten son la base de la pirámide y comienzan a recibir ganancias cuando entra un segundo grupo que abastece al primero. El modelo crea nuevos escalafones, pero siempre es lo mismo. El dinero no entra al mercado bursátil. Los dueños solo disfrazan los montos de los nuevos integrantes como ganancias. Hoy son miles los chilenos estafados, signo de una educación financiera deficiente. Hay poca información. Uno mismo de repente no lee, firma y no lo fijamos en los papeles, no leemos todo lo que... El error de repente lo cometemos nosotros mismos. A las finales termina dándose cuenta uno que en realidad nadie regula. La gente que aparece en la tele no siempre es confiable y termina cayendo mucha gente en este tipo de estafas, que en realidad tiene mucho que ver con la credibilidad que tienen, juegan con la credibilidad de la gente, juegan con los números, inversiones. La principal es la ambición de los demás por tener más. Pero digo yo, la plata se gana trabajando. Puede ser que los incautos tomen caldo de cabeza y no crean que todo es tan fácil. Desde los años 70 los chilenos han sido víctimas de este tipo de estafas. La coneja, la cutufa y el negocio de los quesitos asoman entre los más mediáticos. Esto debido a la falta de mecanismos preventivos y de fiscalización que ha sido criticada por los expertos. El delito de estafa tiene penas que van desde los 3 a 5 años de cárcel, pero si se comprueba que ha sido reiterado en el tiempo, puede llegar a los 15 años. Lo paradojal de las sociedades piramidales es que tardan años en ser descubiertas porque existe un vacío legal. Las superintendencias no pueden investigar mientras no exista una inversión concreta. La cutufa, la coneja, los quesitos y en el último tiempo todo lo terminado en inversión. Parece que ser algo similar a algo piramidal, a una estafa masiva. Magistrado, quería preguntarle en primer lugar, cuando hablamos de esta estafa piramidal, ¿cuáles son los delitos que se podrían comprobar en este negocio? Lo que tú señalas, la estafa. Uno la asocia generalmente a este tipo de delitos contra el patrimonio que son las estafas. Y las estafas en China en particular también pueden estar asociadas a la apropiación indebida en el caso de una norma residual. Y también a otros delitos pueden estar sujetos también. La adquisición de bienes puede estar sujeta a otros delitos, por ejemplo, de la ley de mercado de capitales. ¿Cuál es el significado de una estafa, por ejemplo? ¿Por qué le pregunto? Porque los líderes de esta empresa dicen que ellos hicieron malas inversiones, por ejemplo, y perdieron el dinero. Y al parecer eso no tiene carácter de estafa, sino de otra forma. La estafa es un delito bastante complejo en nuestro ordenamiento jurídico. Incluso la aplicación en tribunal y la doctrina también lo ha vuelto aún más complejo todavía. La verdad es que podríamos configurar actualmente la estafa y en derecho comparado como una mentira. Como una mentira que causa un error en la persona que lo hace disponer de sus bienes. Lo hace perder. La mentira hace que disponga de sus bienes afectando su patrimonio. Es en el caso de que esta empresa o cualquiera de ellas no hiciera lo que prometió, en el sentido de, por ejemplo, hacer ejercicios bursátiles y trabajar con su dinero. ¿Cierto? Sí, basado básicamente en una mentira. Porque les contaba, en doctrina o particularmente en Chile se ha revestido a la estafa de una serie de elementos más bien de carácter muy sofisticado y artificioso. Y la verdad es que para la ley chilena fundamentalmente es la mentira lo que va definiendo que la mentira mueva al error en la disposición patrimonial. ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de delito en el caso de que efectivamente es el ejercicio bursátil y no obtuvo las ganancias prometidas? Lo que pasa es que generalmente cuando uno toma este tipo de contratos, lo que está haciendo es una obligación de medios. Lo que está diciendo es que hagan lo mejor posible de acuerdo a sus artes para obtener un buen resultado. Pero nadie puede asegurar, igual que los abogados o los médicos, nadie puede asegurar ganar los juicios o que la operación quede de manera maravillosa o perfecta. Lo que podemos asegurar es que abogados, médicos o quien sea, va a hacer lo máximo posible de acuerdo a su leal saber y entender para el mejor resultado. Pero no puede asegurar un resultado de por sí. Exacto. Rodrigo, las personas que entrevistamos en la nota previa hablaban de la ambición, hablaban de la poca información que hay en el mercado. ¿Cuál es el análisis global que hace usted en nuestro país en torno a este tipo de negocios y cuáles son las prevenciones que debería tener cualquier ciudadano que quisiera invertir en este negocio? Bueno, yo rescataría mucho lo que se dice por las personas que se entrevistaron del sentido común de estas personas. En términos de que cada una de estas estafas o de estas situaciones de estafas piramidales claramente ofrecían retornos por la inversión que escapan de la norma y que por lo tanto de alguna manera es un atajo a instrumentos de inversión con un perfil de riesgo más normal, digamos. El que tiene de alguna manera acceso a la mayor cantidad de la gente. Entonces, cuando se ofrece algo de esa manera ya la gente en términos de su sentido común debiese ya preguntarse, bueno, ¿conozco realmente quién está detrás de esta compañía? ¿Quiénes son las personas? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? Y educarse un poco más en términos de cuáles son las inversiones que realiza, qué otros actores existen en el mercado. En términos de, de alguna manera, buscar un poco más la calidad corporativa de gobiernos corporativos que existen detrás de estas empresas que ofrecen de alguna manera castillos en el aire o retornos absolutamente anormales. Entonces, eso es el primer... La primera línea de defensa es la persona que al final decide poner sus ahorros en estas empresas. Y claramente cuando existe algo anómalo en términos de lo que se ofrece, eso debiera empujar a la gente a hacerse un auto, de alguna manera, un cuestionamiento un poquito mayor en averiguar quién está detrás de esta empresa que está ofreciendo este retorno tan maravilloso. Entonces, hoy, de alguna manera, y eso ya es una segunda mirada, una segunda escala en esto, es preocuparse de entender un poco cuál es la calidad del gobierno corporativo de esta empresa, a la que yo básicamente le estoy entregando el fruto de mis años de esfuerzo, de mis ahorros, etc. Y en eso existen bastantes desarrollos en el ámbito de los reguladores que funcionan en el mercado. Claro. Hablando de cifras, ¿cuál es el ganancia promedio, por ejemplo, de este periodo 2016 de Chile? ¿Cuánto debería ser lo normal que podría obtener como ganancia una inversión? O sea, básicamente, la gente tiene cierto conocimiento de esto por el retorno que tienen los APD, por el retorno que tienen los depósitos a plazo, pero retornos que en el fondo, por inversiones, al final son porcentajes que están hablando de un 25%, de un 30%, y eso claramente cuadruplica o quintuplica los retornos que recibe la gente, incluso con perfiles de riesgo mayor, pero a través de fondos mutuos, a través de inversiones a plazo, a través de las propias AFP. O sea, la gente hoy día tiene capacidad de ver, incluso por los distintos perfiles de riesgo, porque en el fondo, cuando están los fondos A, B, C, D, de saber qué es lo que invierten las AFP y cuál es el retorno de esas inversiones. La inversión de más alto riesgo, que es el fondo A, si no me equivoco, claramente cualquier cosa que escape de eso es para preguntarse, porque por algo, en el fondo, no estamos todos en eso. Sí, magistrado, la norma, ¿quiénes son los que podrían supervisar esto? ¿El Ministerio Público cuando hay delitos o hay etapas previas que podrían mirar el mercado? Bueno, hay varias autoridades que podrían mirar, pero yo quiero quedarme con lo que decía... Sí, porque las personas. Nosotros vemos habitualmente en los tribunales, más allá de los delitos económicos, que suelen llegar de tarde, como dices tú, si bien son nacidos, son delitos complejos de investigar y, por lo tanto, el Ministerio Público en Reforma Social Penal no ha traído muchos de estos casos a tribunales. Lo que sí uno puede apreciar es que el ciudadano común todavía juega al pepito pagadoble. Claro. Exactamente es lo mismo, pero a una escala menor. Confiado en que van a poder obtener una gran ganancia haciendo nada o en muy pocos segundos. Lo que sabemos todos que es una falsedad y cuando estos sujetos son detenidos, los sujetos lo dicen abiertamente en tribunales. ¿Hasta cuándo usted va a trabajar en esto? Es que siempre hay clientes. Claro. Usted ha hablado de la estafa de apropiación de vida, de bienes y dinero. ¿Cuáles son las penas que podríamos llegar a tener en la escala normal? Va a depender. Hay distintos tipos de penas que se asocian a lo que sea estafado. Ya. Pero va a ir dependiendo ahí de cuánto estamos viendo. Por eso, el ejemplo más básico que te poníamos, el de pepito pagadoble y todo eso, corresponde incluso a una norma residual y que es una pena bastante menor, de precio menor en su grado más bajo. ¿La estafa tiene que ver con el monto apropiado? Sí, con el monto de los estafados. Así va dentro de la escala de penas. Así es. Perfecto. Rodrigo, usted ha hablado, por primer lugar, que la ciudadanía tiene que entender que si hay una ganancia fuera del promedio ya podría estar viendo algo raro. Pero si yo quisiera ir a acotejar en la institucionalidad de esta empresa, ¿dónde voy? ¿Alguna superintendencia en especial? ¿Alguna entidad gubernamental que la supervise para acotejar? Porque todas estas empresas tienen potentes sitios web que parecieran de verdad, oficinas hermosas, pero ¿dónde yo voy y acredito esa historia? Bueno, lo primero es ir a la superintendencia respectiva, a la superintendencia de valores y seguros, a la superintendencia de banco, según cuál sea la institución. Y existe normativa que estas compañías tienen que cumplir, por ejemplo, en materia de gestión de riesgo, en materia de las responsabilidades que tiene el directorio de estas empresas. La superintendencia ha sacado recientemente la norma general 385, por ejemplo, que establece una gestión de riesgos activos. Y eso significa que el directorio tiene la responsabilidad de identificar los riesgos en la operación del negocio y evitar o, de alguna manera, mitigar esos riesgos. Por lo tanto, cuando una empresa no tiene eso, o cuando una empresa no tiene un modelo de prevención de delitos, existe una ley en Chile que fue aprobada a propósito de nuestro ingreso a la OECD. Entonces, son ciertos sellos de calidad que no garantizan que no existe un problema, pero que de alguna manera dan cuenta de una responsabilidad corporativa mayor y, de alguna manera, cierto nivel de escrutinio básico y de cumplimiento y de gestión de riesgos de estas empresas. ¿Esa información debe ser pública para el usuario? Esa información es pública. Por ejemplo, la superintendencia tiene en su sitio web, la superintendencia de valores y seguros, el listado de empresas certificadas o que tienen un modelo de prevención de delitos certificados. Analizar, lo primero es el sitio web. Hoy día todos nos hemos hecho pseudo expertos en Google. Entonces, lo primero es una búsqueda simple en Google de saber si existen noticias adversas, si las personas, en el fondo, que están vinculadas a esto tienen algún antecedente negativo. Hoy día el acceso al que tiene la información y el cruce de información que tiene Google, por simple que parezca, es impresionante. Entonces, hay cosas mínimas de poder saber si estas empresas tienen estos, de alguna manera, mecanismos que elevan la calidad de las decisiones de la compañía. Y también cosas simples en materia de reputacional. Y eso basta con buscar en Google el nombre de la empresa, de los socios de la empresa o quienes aparecen vinculados. No dejas escandilar, parece también de ser la primera, porque, como les decía, deben tener muchos sitios web muy potentes, grandes oficinas, hermosas oficinas que escandilan a cualquiera. Sí, pero muchas veces, justamente para, ya la gente está acostumbrada en buscar, a esos sitios web uno rápidamente se da cuenta de cómo incluso fueron construidos. Claro. Si fueron construidos con plantillas, dónde están alojados, etc. Uno puede llegar a darse cuenta rápidamente de qué empresa, la seriedad de la empresa que está detrás. Los quiero invitar para seguir conversando a unos datos claves y volvemos a la conversación. En la actualidad, la Fiscalía Metropolitana Oriente investiga cinco casos de presuntas estafas piramidales. Hace Inversions, Investing Capital, Grupo Arcano, IM Forex y Rodríguez y Asociados. 182 mil millones de pesos fueron invertidos en estas empresas. El número de clientes estafados asciende a más de 10 mil a lo largo de todo Chile. Tenemos estos casos, ¿cierto? As Inversions, Investing Capital, Grupo Arcano, IM Forex, Rodríguez y Asociados, etc. Quiero preguntarle a Rodrigo. ¿Todas estas instituciones deben estar inscritas, por ejemplo, en algún registro de alguna de las superintendencias que nos nombró? ¿O podría haber un inversionista particular que también apueste su arte, como decía magistrado, a estos oficios? ¿Es posible o no? No, en algunos casos estas empresas no son sociedades anónimas abiertas o no necesariamente tienen que generar esta reportería a la superintendencia de valores. Pero sí, por ejemplo, en materia de modelos de prevención de delitos, estas cosas sí están reportadas en la web de la superintendencia. Y si no están, uno también debiera informarse de estas cosas básicas y pedírselas a la empresa, digamos, y que la empresa las proporciona. Parte de las mejores prácticas que están adoptándose hoy día en el mundo privado parten por tener estas certificaciones, de alguna manera, para poderlas incluir dentro de la oferta, digamos. En el sentido de que yo ofrezco un buen retorno de la inversión, pero también ofrezco garantías de que las decisiones están siendo supervisadas, de que estoy mitigando mis riesgos y que de alguna manera me estoy preocupando de no hacer negocios de manera ilegal o irregular. Si no aparecen en estos web, lo importante es pedir esa información. Magistrado, usted nos contaba lo difícil de comprobar estos delitos, las pruebas para un juicio. ¿Nos puede contar un poco cómo es el día a día de delitos de este tipo? Lo que pasa es que las investigaciones de estos tipos de delitos son muy largas. Eso parte para el lado de la fiscalía. Son muy largas, además, porque como piraminales que son, hay mucha gente involucrada. Ustedes mostraban en las imágenes de, por ejemplo, cuando hemos llegado a juicio, en una simple formalización de la investigación, tenemos múltiples creyentes y víctimas. De hecho, recuerdo que uno de los juegos de garantía tuvo que tomar la decisión de nombrar como el litis consorcio o un procurador común porque no podía enfrentarse a decenas de distintos creyentes que trataban de hacerse parte de la causa. Además, si bien son mentiras y a veces mentiras muy burdas, muchas veces, como conversamos antes, tienen la apariencia de un negocio real. De hecho, eso ha sido la defensa en muchos de estos casos, que esto es de verdad un negocio y que, por lo tanto, no hay una mentira que esté detrás. Entonces, la labor de la fiscalía es demostrar que esa mentira tuvo la suficiente potencia para inducir al error de cada una de esas personas. Claro. Rodrigo, esta historia, usted trabaja en una consultora que trabaja en la unidad forense, ¿cierto?, que tiene que ver con recapitular la historia. ¿Recuerda con lo difícil que es generar una historia fidedigna de lo que pasó, por ejemplo? Sí, y principalmente porque hoy día, además, la cantidad de información que manejan las empresas es absolutamente nunca vista. Es decir, en términos digitales, electrónicos, transaccionales, la cantidad de información que tienen las empresas es muchísima. Entonces, de alguna manera, reconstituir ese tipo de historias a través de la información pasa porque las empresas tengan esa disciplina, digamos, en reconocer qué tienen y en reconocer qué riesgo genera la información que manejan o las decisiones que están tomando los empleados de esa empresa y que se reflejan en esa información. Entonces, hoy día existen, por ejemplo, compañías que corren modelos o reglas, en el fondo, que analizan la data transaccional, que levantan banderas rojas cuando existen transacciones peligrosas o transacciones que escapan a la norma. Y es parte de la autodisciplina que las empresas tienen, por ejemplo, como parte de la implementación de un modelo de prevención de delitos. Entonces, efectivamente, es complicado, pero un poco hacia dónde va y hacia dónde va todos los, de alguna manera, los elementos que nosotros como país hemos decidido incorporar a nuestro desarrollo económico apuntan a que existe una mayor responsabilidad corporativa, privada, y que existan pesos y contrapesos dentro del sistema de toma de decisiones, porque al final los fraudes o las estafas pasan porque hay un juego de incentivos que quien lo comete decide que efectivamente es razonable hacerlo, es razonable correr el riesgo, digamos. Y eso es a lo que apunta, en el fondo, el modelo de prevención. Magistrado, sí, por favor. Sí, además que el acceso a la información corre en ambos sentidos, porque si bien la empresa cuenta con mucha información, aquellas personas que quieren ocuparla por otros fines también cuentan con mucha información para poder armar estos pseudo negocios. Entonces, entre tanta información, como decían los auditores, cuesta discriminar, cuesta discriminar a las personas que tienen poca educación financiera. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y a las personas que tienen más educación, como hemos visto también estos días, también le cuesta. Magistrado, ¿qué pasa cuando el dueño de esta empresa, la cara visible, está en paraísos fiscales, está alojado en países que uno desconoce? ¿Cómo debería funcionar la causa en contra de él? ¿Y quiénes son responsables también de este fenómeno? Hablaba, Rodrigo, de los directorios de la empresa, por ejemplo, los gerentes generales. ¿Quiénes son los que podrían ser responsables de una hacha así? Bueno, una persona que lo busque la justicia, y que esté en otro país, el mecanismo es la extradición. Estamos viendo por estos días la extradición, que es un mecanismo que involucra tanto al poder judicial como al poder ejecutivo, en tanto es el que domina las relaciones internacionales. Ahí hay que preguntarse entonces, porque estos días también lo hemos visto, que si el país donde está este sujeto, tiene un tratado de extradición firmado con Chile, y si no ocurre, las reglas generales del derecho internacional, de reciprocidad, que ya es un asunto más complejo y que demora más tiempo. Entonces, eso es lo que ahora está en juego cuando las personas están fuera. En cuanto a quiénes son responsables, bueno, ese también es un asunto bastante complejo y difícil, como decía Rodrigo. ¿Cómo se gobierna aquella sociedad o aquel grupo financiero? ¿Cuántas personas tuvieron esas informaciones o sabían de qué se trataba el negocio? ¿Cuántas personas están involucradas en captar, por ejemplo, nuevos inversores? Es algo que vamos a tener que revisar caso a caso. Rodrigo, legalmente, ¿quién debería ser los responsables de algún tipo de delito asociado a esta figura? El directorio. El directorio. El directorio es quien tiene la responsabilidad última de lo que pasa en la compañía y crecientemente va a ir teniendo más responsabilidad de saber qué pasa en el interior de la compañía. Entonces, y la verdad es que esto, el caso de las estafas piramidales, es el más burdo, por decirlo de alguna manera, el más evidente y el más dramático, porque es el que hace, en el fondo, quedar en la calle a muchas personas. Pero este tipo de elementos también son importantes en el mercado financiero en general, a la banca, a empresas de inversión, a corredores de bolsa, etc. Y en ese sentido también, como parte de esta educación financiera, es que nosotros como ciudadanos también sepamos exigir de alguna manera, no solamente el retorno a la inversión, sino que saber de alguna manera qué tan seriamente estas empresas están tomando su responsabilidad corporativa. Este es un programa que es ciudadano, salimos a la calle a hacer las consultas que queremos que ustedes respondan. Los invito a ver la primera pregunta ciudadana, este programa. Si un dueño de sociedad piramidal no tiene plata para devolverme, ¿existe un mecanismo para que yo pueda recuperar lo invertido? Bueno, la pregunta de oro, ¿cierto? ¿Quién paga? ¿Paga moya? ¿O cómo podríamos entender quién es responsable también de devolver? Magistrado, Rodrigo, la palabra de usted. Rodrigo. Bueno, la verdad es que aquí, y por eso es tan dramático, cuando hay una estafa y se acciona en contra de la persona que cometió esa estafa, se busca el patrimonio de esa persona. Si esta persona es un estafador y se arrancó del país, vació sus cuentas, bueno, lo primero será que, como ocurre en varios de estos casos, se intente localizar los activos, congelar cuentas en el exterior, dentro de Chile, etc. Pero eso es lo que va a reparar, de alguna manera, el daño causado y si es que eso no alcanza, es pérdida de la persona que invirtió en esta estafa, digamos. Y por eso es muy importante el tomar conciencia de la responsabilidad de invertir ahorros de toda una vida en este tipo de quimeras. Entonces, básicamente, lo que hacen es poner en riesgo enorme a las personas y no darles, por supuesto, porque si no sería muy simple que estuvieran los recursos ahí, pero lamentablemente estos problemas a veces revientan demasiado tarde, los recursos ya se diluyeron, ya se fueron, digamos. Entonces, un poco creo que... Un buen estafado. No deja huellas, no hay bien en donde hacerse parte y es una de las grandes tareas del Ministerio Público y de todas las auditoras de descubrir dónde estarían esos bienes para poder tratar de resarcir a tantos perjudicados en esta estafa de piramidales, pero justamente de eso se trata, de que ya no existe el dinero cuando llega la justicia. Exactamente. Por último, quiero dedicar los últimos segundos de este programa a ver si la ley está acorde a los tiempos, si la ley de gobierno corporativo o la ley penal está acorde a los tiempos. ¿Usted cree que debería haber algún tipo de cambio en la ley o está bien para lo que está pasando en Chile? Realmente en el derecho comparado hay una división que todavía Chile no ha asumido por la antigüedad de su código y es que la estafa sigue siendo un delito patrimonial, o sea, afecta a personas individuales. Pocas veces se mira a la estafa en general como un fenómeno que atente contra el ordenamiento público económico. Entonces, al afectar bienes individuales, la estafa tiende a ser con una pena menor y al aplicar justamente las reglas de determinación de la pena o nos vamos por el concurso ideal o por el concurso material, entonces es difícil discriminar, incluso a veces se ha aplicado hasta el delito continuado como una figura que hemos asumido en Chile. Es difícil determinar cuál es el monto de la pena y alcanzar en realidad sanciones superiores. Entonces, es el llamado al legislador penal a modernizar toda la estructura económica que tiene y perfilar un delito que atente contra el orden público económico y no solamente esta estafa que es más bien individual. Rodrigo, por último, los gobiernos corporativos toda la ley que tiene que ver con la empresa de inversión. Sí, en ese sentido existen pasos que se han dado importantes. Existen, por ejemplo, también las recomendaciones de la Comisión Engel en materia de transparencia y de corrupción en el sector privado y en el sector público. Y en ese sentido existen propuestas que son bastante interesantes en subir el estándar. de alguna manera de fiscalización que existen sobre las empresas. También, por ejemplo, que se introduzcan delitos nuevos como el soborno del cohecho comercial que de alguna manera lo que hacen es resguardar que los mercados funcionen bien. Aquí, de alguna manera, lo que se busca es que la gente acude al mercado, confíe en el mercado y todo lo que de alguna manera impida eso sea sancionado y sea regulado. Entonces, es algo que Chile lo ha adoptado. Chile es parte hoy día de un mecanismo, un sistema más bien regulatorio internacional bastante sofisticado y, por ejemplo, todas las normas en materia de ir cerrando brechas en paraísos fiscales, de información, intercambio de información entre reguladores, entre servicios de impuestos internos, por ejemplo, entre organismos persecutorios. es algo que de alguna manera va a ir generando que estos delitos también vayan siendo más difíciles de cometer. Bueno, como siempre, tarea para los legisladores, para los reguladores, pero parece que la principal tarea es para el ciudadano que no caer en estas promesas, insulsas, promesas falsas de un ganancial que no corresponde a los tiempos que vive nuestro país. Les quiero agradecer por la presencia en Hablemos de Justicia, Cristian Soto, juez, hora de lo penal de Santiago y también Rodrigo Yáñez, senior manager del área forense de la consultora Deloitte. Ambos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Este programa ya puede ser visto en el portal de televisión del Poder Judicial, www.poderjudicialtv.cl. Por mi parte, nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!